Como un miedo constante estoy Me enseñarían si me voy Siento el peligro cerca Pero yo estaré bien Como un miedo constante estoy Me enseñarían si me voy Siento el peligro cerca Pero yo estaré bien Has sentido como no Puedes pertenecer aquí Como los días pasan y se acerca el fin El fin Veo que todos tienen algo Que los motiva a seguir Lo mejor sería irme de aquí De aquí Las luces de los semáforos Pueden causar más dolor Cuando los ojos no quieres abrir Abrir Como un miedo constante estoy Me enseñarían si me voy Siento el peligro cerca Pero yo estaré bien Como un miedo constante estoy Me enseñarían si me voy Siento el peligro cerca Pero yo estaré bien Como un miedo constante estoy Me enseñarían si me voy Siento el peligro cerca Pero yo estaré bien Pero yo estaré bien Gracias por ver el miedo